Ah, no te había visto ahí Hola, muy buenas a todos Aquí estoy yo, Peri, Peri Con un nuevo vídeo Y ahora mismo estamos En, en, en otra casa O sea, esto no es, no es nuestra casa Si no habéis estado viendo Los últimos vlogs, número uno Número dos Estamos, estamos en otra casa Mira eso Papu, quédate aquí un segundo No, queda Queda Sienta Sienta y ahora túmbate Muy bien Ya está, he vuelto Hola, Papu Pelusa, le hemos comprado Le hemos comprado Como una, una mini Pelusa Y esto Unboxing épico Espera, unboxing épico Unboxing épico Esto es Ahora nos toca inflarlo Vale Pues como yo totalmente sé hacer esto Sin ayuda de Papu Esto se pone aquí Y también sale aire Aquí ponen cosas Vale, las instrucciones Como son de alta calidad No nos van a ayudar Ah, vale, ahora sí Todos sabemos Que esto va a funcionar Perfectamente Vale, ya, timelapse Sí, cámara rápida Tres Eh, eh, eh Tres Dos Un ¿Qué da eso? ¿En serio se acaba de romper? Explotó Esto Dos horas más tarde Recientes 46 minutos más tarde Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Ya está La, la, la cosa está, está Vale, pues Mientras que mi padre está ahí Blogeando su vídeo Yo, yo estoy aquí detrás de, de este árbol Estoy escondido Lo único que le falta A la cosa Es a, es, es agua Por eso vamos a echarle agua Mientras que Papu está bloqueando Para molestarle Y ya está No, no, no Vale Y otra cosa Que no sé por qué Pero hemos comprado Son, no sé si sabéis ¿Qué es esto? Esto de aquí son todos globos de agua Y esto sería como 50 Me imagino Y hemos comprado Muchos globos de agua Y con mucho Me refiero en plan Todo eso Y sí Uno se ha caído hasta abajo Por eso sí Seguid viendo Para ver ¿Qué hacemos con eso? Creo que lo vamos a hacer hoy Si no lo hacemos mañana ¡Ajáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ultra version, and the GH5 Vale, pues parece ser Capapu No le ha gustado mucho la sorpresa de los globos de agua Por eso voy a intentar hacer yo mis propios globos de agua Vale, en la vida real son como una hora o dos más tarde O sea, mucho, mucho tiempo más tarde Y la piscina, o sea, está 100% llena ¿Y ahora qué hago? O sea, no sé qué hacer Tengo una piscina llena, llena de globos de agua Y ahora podría hacer un directo preguntándole a la gente qué hago Estoy haciendo un vídeo y tengo una mini bañera, para así decirlo, llena de globos de agua O sea, está totalmente llena, o sea, no puede estar más llena Martin Gamer, vas a salir en el blog Vale, pues Martin Gamer ha tenido una idea Ha dicho que me tire encima Por última vez, quiero enseñar qué son La piscina está en plan super llena Vale, me voy a tirar en... Tres, dos, uno... Vale, allá vamos Que los tire a mi Papu Papu, mi padre está viendo este directo por eso ¡Papu! 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 ¡Sala aquí! ¡Papu! ¡Papu! Nada, que me resulta muy, muy grado que estés aquí en este momento ¡Ay! ¡A mí me parece bien una mesa! ¡Espera! ¡Papu! 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 ¡Ya está! ¡Otra persona ha dicho que me lo tiene en la cabeza! ¡Papu! 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 pincha o sea mira cómo era pero pues apenas toca el césped y se pincha tira uno y di gol gol flota tres globos en menos de 5 tíralo al árbol podéis ver el árbol que tires muchos al cielo juntos vale lo que podemos hacer es ahí en la pared si lo grabamos en cámara lenta cámara lenta 180 frames per second vale ya está he terminado el directo después tendré que recoger el desastre gigantesco que he hecho ahí o sea es ahora mismo estamos en el coche yendo a correcto a la playa vamos vale estamos cenando lo mía es una pizza de jamón lo de mi madre es vale no tengo mucho que decir sólo quiero terminar despedirme decir hasta mañana bueno estoy intentando hacer estos blogs a diario el día después de esto no grabé un blog por eso ya estamos en casa en el siguiente blog por eso sí sólo quería despedirme por cierto en casa y feria por eso el próximo blog será épico al menos espero bueno el próximo blog es hoy que estoy diciendo por eso sí suscríbete a mi canal dale like al vídeo me gustan vuestras bonitas caras mira mira la cara de mi madre y os veo os veo os veo no sé si subo blog mañana os veo mañana si no subo blog mañana mirad uno de mis blogs mañana y ya está os veo mañana hasta mañana hasta la próxima